Tres sujetos con aspecto de pandillero acudieron con arma en mano a una tienda de conveniencia a quienes lograron llevarse dinero en efectivo y mercancía. Los hechos ocurrieron en la colonia Vistahermosa, sobre la calle 22, donde según los empleados comentaron que acudieron los sujetos y les pidieron que se tiraran al piso y si cooperaban no les iba a pasar nada. Uno de ellos se dirigió a la caja, quien logró sacar el dinero y en una bolsa colocó mercancía como cigarros y demás artículos. El otro sujeto cuidaba la puerta. Minutos después salieron con rumbo desconocido, por lo que los trabajadores hicieron el llamado al 911, pero ya fue tarde, pues al acudir elementos de policía municipal no lograron detener a nadie, pues ya habían escapado los ladrones, por lo que solo tomaron conocimiento de los hechos e invitaron a interponer la denuncia correspondiente a quienes resulten responsables. Con imágenes e información para RCG Noticias, Edgar González.